Confirmado, Alejandro Soto sí tiene una deuda pendiente con el Estado. El domingo en Panorama revelamos en exclusiva que el ahora presidente del Congreso, en su calidad de regidor de Santiago en Cusco, cobró indebidamente y tras un largo proceso judicial se le ordenó pagar por indemnización la suma de 20 mil soles. Soto solo pagó mil soles. Se tiene que ser un pago de mil soles de forma parcial en el pago, ¿no? Y lo demás no se ha hecho el pago del respectivo. Cobró de más y fue sentenciado a pagar 20 mil soles, pero no lo hizo. Esa es la ejecución de la sentencia, es la que va a tomar parte ahora la municipalidad a través de la Procuraduría para exigir el pago completo de la indemnización y los intereses de vengados que existen también los vamos a reclamar. Yo soy Alonso Dávila, reportero de Panorama y si desea conocer más sobre este informe, ingrese a arroba panorama ptv y...